hoy te voy a pedir 25 segundos llevo casi cuatro años en el congreso de la república luchando por la democracia por las instituciones por los derechos de nuestros soldados y policías por los temas que afectan los derechos de los colombianos hoy te estoy pidiendo que me des una nueva oportunidad para continuar en el congreso luchando por colombia para evitar que la colombia de mañana sea la venezuela de hoy